Reconocen el trabajo de los bomberos con ascensos de grados en una ceremonia efectuada en las instalaciones del heroico Cuerpo de Bomberos de la Isla. El encargado de la Dirección de Protección Civil, Isaac Domínguez Cruz, expuso que los bomberos de Cozumel están capacitados. Dijo que les haya hecho falta estimulación en su trabajo y que el tabulador de sueldo sea modificado. Comentó que varios se han ido a probar suerte en otros municipios donde han sido reconocidos a diferencia de la isla. Tienen más de 15 años sin ascender y han estado retrasados por cuestiones burocráticas, por cuestiones de compromisos, nunca se ha podido hacer. En esta ocasión, aprovechando que estoy al frente de la dirección provisionalmente, se hizo el esfuerzo para que se les reconociera a estas personas que tienen, el mínimo tiene 10 años sin ascender. Esa es gente que tiene mucha preparación, que se está capacitando. De hecho, el sexto al que nadie tomó en cuenta está en Tulum ahorita en capacitación, por eso no pudo venir. Es de los compañeros que se están yendo a un curso especial. Así como la policía tenemos al SWAT, hay un grupo especial en bomberos que se dedica a rescatar bomberos caídos al momento de un incendio. Ese es el curso que están tomando dos elementos en este momento. En Tulum, uno de ellos es Pedro Pot, que es el que está faltando a esta ceremonia. La idea es que se motiven. La idea es que se ha demostrado que se tienen las ganas, tienen el conocimiento, tienen la experiencia, pero lamentablemente el no sentir que suben de escalafón, porque eso es un escalafón, que no suben en sus grados, los desmotiva. Mira, en la cuestión de para motivar al personal, esta es una de las primeras acciones que se pueden tomar, porque podrás darles toda la capacitación, pero si siempre siguen viendo sus hombros vacíos, como llamamos en esto, pues es una forma de que se desmotiven. No me lo reconocen, no se ve, se desmoralizan. Entonces esta es una de las primeras acciones que se tiene. La otra es la capacitación, tanto para que su crecimiento personal sea adecuado. Pues mira, yo siempre he dicho que nunca nos sobran manos. Ahorita tenemos los bomberos que pueden cubrir con el servicio, pero obviamente si fuéramos más, sería más descansado para ellos. Ahorita lo estamos viendo en temporada de huracanes. Pues el que más gana es el comandante Roger, porque es el comandante, estará por ahí de los 10 mil pesos, sí, quincenal, quincenal, está uno quincenal. Y el bombero raso está alrededor de los 4 800. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes Iván Maldonado.